We must take risks to reap the rewards. And for you and your entertainment to take center stage. I love the fact that people have an opinion. It's a vibrant business. Look for Sega Saturn. It's out there. Una decisión, un acierto o un error. En la industria del videojuego, un paso fuera del camino pasa factura. Y en la historia de este ocio digital hay episodios nefastos. Bienvenidos a esta hemeroteca de errores donde el mayor pecado de las empresas fue meter la pata. A veces hasta resultados catastróficos. Comencemos. En el número 10 del ranking encontramos los contenidos descargables que en realidad no lo eran. Vamos, que nos hacían pagar extra por algo que ya estaba en el disco. Lo sufrimos con Street Fighter 4 y otros juegos de Capcom durante la pasada generación. Lo único que obteníamos era una pequeña clave para poder desbloquearlos. Toda la comunidad se alzó contra Capcom. Demasiada hostilidad para seguir con la misma estrategia y afortunadamente cambiaron el rumbo. La novena posición se la gana Blizzard por su decisión de ofrecer Diablo 3 solo y exclusivamente con conexión a internet. Lo justificaban indicando que la jugabilidad así lo requería. O te conectabas a Battle.net o no se abría el juego. Diablo 3 llegó a las tiendas y sus servidores se dieron un tortazo que no estuvo dos días sin jugar. La microeconomía de la casa de subastas justificaba todo aquello hasta que Blizzard decidió cerrarla. El número 8 se lo regalamos a otro caso de jugabilidad online obligada porque supuso el fracaso comercial de SimCity. ¿Por qué un simulador de ciudades necesita red permanente? Electronic Arts lo veía claro. Claro hasta su lanzamiento. Cuando los servidores colapsaron y se volvió injugable se dieron cuenta del error y tardaron un año en subsanarlo, en lanzar un parche para poder disfrutar el título offline. La séptima posición vuelve a ser para Capcom. El lanzamiento en 2016 de Street Fighter V fue difícil. El juego ya había levantado polémica por su modelo de desbloqueo de luchadores, pero había taras mayores. El título no estaba acabado cuando llegó a las tiendas, le faltaban funcionalidades como su modo completo para un jugador y los servidores tenían menos estabilidad que un barco hecho con papel de fumar. Capcom fue tapando fugas a base de parches, pero el caso le pesó en su reputación. En el número 6 encontramos una de las peores decisiones que se han tomado en los últimos años, la cancelación de Silent Hills. Konami decidió tirar a la basura el más que apetecible juego de terror apadrinado por Guillermo del Toro e Hideo Kojima cuando este último anunció su salida de la empresa. Desde esa cancelación, la saga no ha levantado cabeza. Lo único que hemos podido ver de la querida licencia de terror son más máquinas pachinko en los salones recreativos japoneses. Konami, no te lo perdonaremos jamás. La mitad de la tabla es para la que quizás sea la decisión más fatídica que Nintendo ha tomado en sus años de vida. Abarcar la creación de una consola con lector de discos es el proyecto que anunciaron conjuntamente en 1988 Nintendo y Sony. Sí, es lo que pensáis. La primera PlayStation iba a salir al mercado apoyada por las dos compañías, pero finalmente Nintendo se decantó por los cartuchos con Nintendo 64. Sony aprovechó todo lo aprendido para lanzar su consola de sobremesa y PlayStation aplastó en ventas a Nintendo 64. Curioso giro del destino. Aunque no todos son aciertos en la trayectoria de Sony, la cuarta posición de este top es para el precio de PlayStation 3. Una consola que sale a la venta por 600 euros no está destinada a tener éxito en su estreno. No, a todo esto debemos sumar las decisiones de hardware de Sony que apostó por el chip Cell. Potente era, tanto que no había forma de que lo dominaran los desarrolladores. No se libra tampoco de este ranking Microsoft, a la que le regalamos el tercer puesto por las políticas iniciales de Xbox One. La consola que tenemos ahora en las tiendas no tiene nada que ver, por suerte, con la que habían concebido Dolmatric y su equipo. La filosofía de Microsoft por aquellas fechas era ofrecer una consola con conexión permanente con un sistema de DRM que no te permitiera prestar juegos y con Kinect como elemento indisoluble de la experiencia. La comunidad alzó la voz y Microsoft escuchó. El resultado fue un cambio radical de política con Xbox One. Primero dijimos adiós al DRM y al online permanente. Y más tarde se desactivó la necesidad de tener siempre Kinect conectado. ¡Victoria! El segundo puesto se lo damos a una decisión con sabor retro, pero significativa por la huella que ha dejado en la industria. Fue a finales de los 80 cuando Atari pudo llegar a distribuir la NES en Norteamérica, pero no quiso aliarse con Nintendo porque eran competencia. En aquel momento la división norteamericana de la compañía japonesa era muy pequeña, por lo que necesitaban un socio que les permitiera desembarcar en Estados Unidos. Atari rechazó la propuesta y Nintendo tuvo que forjar otras alianzas para terminar creando su canal de distribución. Ahora Atari es una sombra de lo que fue y Nintendo, bueno, Nintendo es Nintendo. La posición más alta de nuestro ranking es para Sega, por todo el viacrucis que sufrió con sus últimas consolas. Aquello comenzó de la mano de Sega Saturn, máquina que salió al mercado para competir contra PlayStation. La consola llegó tarde, con un precio poco competitivo y con un catálogo de juegos pobre ante la máquina de Sony. Para colmo de males salía técnicamente algo desfasada. A los pocos años, Sega se animó con una nueva máquina, la Dreamcast. No salió en mal momento y técnicamente podía competir contra PlayStation 2, pero la mala organización de Sega derivada de Saturn y la expansión de la piratería en Dreamcast acabaron condenándola. Desde entonces, Sega no ha vuelto a fabricar consolas. Tiró la toalla. Hasta aquí nuestro ranking con las 10 peores decisiones de la industria del videojuego. ¿Crees que están todas o nos hemos dejado alguna que merezca una posición en el listado? ¿Cuáles han sido los peores pecados que han cometido las desarrolladoras y los fabricantes de consolas? Cuéntanoslo en los comentarios. ¡Gracias!